Y esto es lo que tenemos preparado para esta semana. Riquísimo para el verano. Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. Hoy os traigo una recetita rica rica para este verano. Un arroz meloso de pulpo que está impresionante. Para chuparse los dedos. ¡Vamos! Bueno, pues aquí tenéis los ingredientes para la receta de hoy. Por una parte, ¿veis? Tengo arroz elegido, un arroz bomba, un error redondo, para hacer nuestra receta. Una cebolla morada, los dientes de ajo, un pimiento verde. Y por aquí tenemos unas patas de pulpo ya cocidas, langostinos, un fumé, en este caso fumé de marisco, puede ser un fumé de pescado, fumé de verdura, lo que queráis. Tomate triturado, un vaso de vino blanco, pimentón dulce, aceite y sal. ¡Lo tenemos todo! ¡Empezamos! Vale, lo primero que hacemos es pelar los langostinos. Le quitamos la tripa, ¿veis? Sazonamos los langostinos, hemos pelado y reservamos. Vale, lo primero que hacemos es marcamos un poco el pulpo. Echamos un poco de ajo. Llenaremos las cabezas de los langostinos. Le agregamos un poco para que saque la sustancia y la retiramos. Vamos con la verdura. Colchamos bien. Añadimos un poco de sal. Vale, partimos el pulpo y reservamos. Le agregamos un poco de sal. Miren. Pues, vamos a seguir. Vamos a seguir. Li agregamos. Añadimos una cucharada de pimentón, pimentón bueno es de pimentón de la vera, rehogamos Añadimos nuestro tomate, rehogamos hasta que se evapore el agua Y el vino blanco Ahora si que dejamos que se evapore el alcohol y que reduzca un poco y añadiremos el arroz Añadimos el arroz Lo integramos bien Y le vamos añadiendo el caldo Lo removemos poco a poco Cuando empiece a hervir lo vamos a tener de 16 a 18 minutos pero no vamos a dejar de removerlo Para que nos vaya quedando cremosito Y cuando nos queden unos 5 minutos más o menos le añadimos las colas de langostino y el pulpo que hemos cortado Os espero a la vuelta ¡Gracias! Bueno, nos quedan 5 minutos, le añadimos los langostinos Y le añadimos el pulpo 15 minutos Y 5 minutos tiene la grupa Fijaros que cremosito queda Espectacular, ¿eh? Fijaros en cómo ha quedado Tiene una pinta buenísima ¡Gracias! ¡Gracias! Vamos a probar, ¿eh? Espectacular ¡Buenísimo, ¿eh? ¡Uf! ¡Qué locura! ¡Berro! Bueno, esto ha sido todo ¿Qué os ha parecido? Ya os he dicho yo Buena receta para este verano, ¿eh? Bueno, si os ha gustado el vídeo Me dais un like Si no estáis suscritos, suscribiros Y sobre todo, disfrutad de la cocina Y os espero en la próxima, ¿eh? ¡No me falléis! ¡Adiós!